Muy buenas personitas de la red Soy Isabela Zayi y este es un nuevo video ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y pues sí, he regresado otra vez después de dos años, dos años Han pasado dos años Wow, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Bueno, esta es la situación Pues quise regresar a YouTube Porque me enteré de que unos amigos tenían canales también Y pues ya tampoco habían subido videos ni nada de eso Entonces les dije Hay que regresar todos a nuestros canales, ¿no? Dijeron, va Y pues también planeamos grabar videos juntos Y pues eme aquí Siendo la primera de todos ellos en grabar videos Otra vez Pero bueno, pues la cuestión por la que dejé de grabar Y todo eso y la cual creo que próximamente va a volver a pasar Es porque no tenía tiempo La escuela es pesada, muy pesada Aparte tengo clases fuera de la escuela Tengo entrenamiento Entonces pues no tenía el tiempo suficiente para grabar y editar videos Lo cual es que... Ay, eso me molesta mucho O sea que no pudiera hacer videos Y pues aunque yo quisiera Aunque también en cierto punto me desesperé Porque, o sea, tardaba horas y horas y horas y horas Editando un video O sea, aunque fuera un video me tardaba como cuatro horas editando videos Entonces sí, era muy pesado Pues no tenía tanto tiempo Y bueno, pues esa ha sido la razón Y pues la verdad es que Pues no... Pues no ha habido problemas con eso Entonces también ya no me sentía Ya no me sentía con los ánimos de seguir grabando Entonces pues por eso lo dejé de hacer también Realmente es por eso Y la verdad, o sea Yo estoy muy emocionada por volver La verdad Ya grabé muchos videos Muchos Pero... Sí, este video ya sé Lo estoy grabando después de grabar varios videos Pero pues... Pues sí, así está la cosa Hasta apenas pude grabar este video Porque iba... Yo había grabado un video Que fue el primero que grabé El cual este lo va a volver a hacer Ya había hablado de... Pues que me había ido Que ya tenía tiempo que no grababa videos Y eso Pero pues como no me gustó ese video Y lo voy a volver a hacer Prefería hacer este video aparte Bueno pues, resucía Entonces pues eso Y la verdad ahorita No sé si ya Ahorita voy a entrar otra vez a la escuela Porque ahorita estaba de vacaciones Entonces no sé si ahorita que ya entré a la escuela Otra vez me dé tiempo Otra vez de grabar y editar Y todo eso Traté de editar lo más que pude Pero... Tuve problemas horribles Y sigo sin resolverlos Solo he podido editar un video Uno nada más Solo uno O sea... ¿Cómo? Entonces... Y no sé qué hacer Pero bueno Lo hacer de lo posible Para editar lo más que pueda Y grabar más todavía Porque ahorita se va a poner pesado Ya que pues estoy a nada de entrar a la universidad O sea nada más acabo este semestre Y ya entro a la universidad Lo siento Y ya entro a la universidad Entonces pues Tengo que estudiar muchísimo Para el examen de admisión Y para poder pasar Y si no No sé qué voy a hacer Y aparte me dejan muchísima tarea En muchos proyectos Y bla 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 En la escuela Entonces pues Trataré de hacer todo En el momento en que me lo dejen Lo haré Para que me dé tiempo también De grabar y de editar Porque ese es mi problema De no tener tiempo Entonces Aunque sea desde la escuela Me voy a poner a hacer la tarea Que me dejen Para acabar pronto Y poder grabar Y editar Tranquilamente Así que bueno Pues eso ha sido todo Por el día de hoy Y bueno pues Esperen cosas chivas Cosas nuevas Hay cosas nuevas Videos Que nunca había hecho Espero y les agrade Porque Sí Pero bueno pues Los quiero mucho Y nos vemos Bye Bye ¡Gracias!